A través de una carta, Ricardo Palmera, más conocido con el alias de Simón Trinidad, quien está en una prisión de Estados Unidos, le pidió al gobierno del presidente Gustavo Petro que interceda por él para regresar a Colombia. Angie Camacho, detalles de esta noticia. Catalina, la solicitud fue hecha a través de una carta enviada a la Cancillería de Colombia, donde por un lado pide que se generen todos los canales suficientes entre la Justicia Especial para la Paz y el gobierno de los Estados Unidos. Pero hace una petición puntual, tanto al canciller Álvaro Leiva como al presidente de la República, Gustavo Petro, y es que le pida a la justicia norteamericana la participación de este hombre de manera física y presencial e intelectual en Colombia, esto de cara para participar en los procesos de paz que se adelantan en el país. Reitera su disposición para contar la verdad a través de la JEP, donde recordemos se sometió desde el año 2017, pero aún no ha sido escuchado en comparecencia. El exjefe del bloque, precisamente Caribe, ya tiene una condena de 60 años que purga en los Estados Unidos.